Buenos días, chicos. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a comenzar la clase, por favor. Y vamos a empezar acordándonos sobre lo que es un ecosistema. ¿Quién se acuerda? ¿Quién me dice? Es una unidad biológica. Muy bien, Francis. Es una unidad biológica. Esta unidad está constituida por dos tipos de organismos. ¿Cuáles serán estos dos organismos? A ver, ¿Quién se acuerda? Los seres vivos. Muy bien. Los bióticos y abióticos. Los factores abióticos. Muy bien. Dentro de esta comunidad que se denomina ecosistema, estos organismos hacían algunas funciones. ¿Como cuáles funciones? A ver. La depredación. La competencia. La depredación. La depredación. La depredación. Y la competencia. Bien, chicos. Estos organismos realizan estas funciones, ¿no es cierto? Pero pasa algo muy importante también dentro del ecosistema. ¿Qué es el flujo de energía? Me atiende, por favor, acá. Dentro del ecosistema, los organismos realizan el flujo de energía. ¿Mediante qué? Se va a realizar esto mediante la alimentación. ¿No es cierto? Que cuando nosotros nos alimentamos tenemos energía. ¿Sí o no? Tenemos energía, ¿no es cierto? Para desarrollar todas las funciones que nosotros tenemos. Entonces, todos estos organismos también, dentro del ecosistema, realizan un flujo de energía que se da mediante la alimentación. Existe uno en el ecosistema, existen los productores. Ustedes sí se acuerdan de esa situación. A ver, ¿quién me dice quiénes son los productores? A ver, dentro del ecosistema. Productores. La depredación. Los productores, los que producen primerito los alimentos. Las plantas. Las plantas. Las plantas. Las plantas. Aquí sí les voy a poner. Las plantas. A las plantas. Dentro del ecosistema se les denomina como productores. Porque realizan una función muy importante. ¿Cuál es esa función que realiza? A ver, ¿quién recibe? La fotosíntesis. La fotosíntesis. Realiza las plantitas. La fotosíntesis. La fotosíntesis. Aquí dan alimento para los consumidores. Para los consumidores. Ahora, este tipo, chicos, de alimentación, este tipo de alimentación se viene dando de tres maneras. A ver, ¿cómo se da? ¿Cómo se da? Mediante la cadena trógica. Cadena trógica. Luego viene una red trógica. Y luego viene una pirámide. Pirámide trógica. Listo. Aquí, chicos, una red trógica. Se realiza esta función de manera lineal. De una línea. ¿Cómo se realiza? Aquí está. Un productor. Un consumidor primario. Un consumidor. Vamos a hacerle así una lista secundaria. Y los microorganismos. Es una cadenita, chicos. Una cadenita. Este es una plantita que se alimenta un herbívoro. Vamos a suponer que este sea un conejo. Listo. Este conejo se alimenta de un águila. Cuando esta águila ya ha cumplido su función, muere, ¿no es cierto? Y los microorganismos le van a desintegrar a esto de aquí. Y nuevamente, todo lo que se desintegró viene acá. Para que sea alimento nuevamente de quién? De los productores. Ahora, permítame en un momentito que voy a dejar ingresar a cuatro personas que están aquí. Y nuevamente de la cadena trófica se va a dar de manera lineal. Se va de manera lineal. Aquí, lineal. Listo. Ahora, ¿qué es la red trófica? La red trófica es la unión de algunas cadenas. De algunas cadenas. Esto ya les voy a mostrar en las diapositivas. Y la pirámide alimenticia, nosotros vamos a conocerle así en una formita de triángulo. Y vamos a ver que siempre, chicos, en la pirámide alimenticia, siempre en la base van a estar los productores. Los productores, porque son aquellos que realizan la función de la fotosíntesis y se alimentan por sí solos. Y luego, aquí en la partecita de acá abajo, siempre van a estar los microorganismos. Los microorganismos. Listo. Ahora sí, voy a indicarles en las diapositivas para que me entiendan mejor. Por favor, estarán pendientes, chicos. Entonces, ¿me permiten compartir la pantalla, por favor? Listo. Voy a amenerarles un poquito para que puedan ustedes observar. Aquí tenemos, vean, chicos. Tenemos una cadena trófica. Esta cadena trófica siempre se está dando de manera lineal. Mira, aquí tenemos un productor, aquí tenemos un consumidor primario. En este caso le tenemos a un coral, a una babosa, ¿no es cierto? A esta babosa se va a alimentar de esta babosa un consumidor secundario, que es este pajarito. Y de este pajarito hay un consumidor terciario, que puede ser este lobo de aquí. Cuando ya cumplen su ciclo vital, vienen acá los descomponedores. ¿Quiénes son los descomponedores? Los microorganismos, los hongos, las bacterias que descomponen el material muerto. ¿Para qué? Para que éste sirva de alimento. ¿A quiénes? A los productores. Luego de esto, tenemos nosotros las cadenas tróficas. Miren acá el gráfico. O también usted puede guiarse en su libro. Abre el libro en la página 64. Y ahí tenemos también el gráfico de una red alimenticia. ¿Qué es una red alimenticia? En la página 64, chicos. ¿Qué es una red alimenticia? Es la unión de algunas cadenas alimenticias. Es la unión de algunas cadenas alimenticias. Esto se da siempre en todo tipo de ecosistemas. Porque no siempre va a estar aquí solamente el consumidor primario. Sino que va a estar otros consumidores primarios. Puede estar un conejo, puede estar una ardilla, puede estar... ¿Cuántos consumidores primarios? Y lo mismo pueden haber algunos consumidores secundarios y algunos terciarios. ¿Qué es la red trófica? Es la unión de algunas cadenas tróficas. Ahora, vamos acá. Miren, esta pirámide alimenticia está en forma de triángulo. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque ahí vamos a dar a conocer quiénes están en la base. Ahí mismo, en el libro, en la página 64, me van a ayudar. ¿Quiénes están aquí en la base? Los productores. ¿Los productores? ¿Qué función realizan? ¿Qué función realizan los productores? ¿Ya me dijeron? La fotosíntesis. La fotosíntesis. La fotosíntesis. Ya. Entonces, aquí... ¿Cómo se les denomina también a los productores, chicos? Porque... Pero ¿por qué realizan la fotosíntesis y alimentan por sí solitas? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Autótrofos. 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 ¿No es cierto? Ya. Luego vamos a observar en la pirámide alimenticia, ¿cuáles son los consumidores primarios? ¿Cómo se les denomina a estos animalitos que se alimentan solamente de hierba? ¿Hervívoros? ¡Hervívoros! Siempre van a ser... Siempre van a ser los consumidores primarios aquellos animales que se alimentan de hierba y se les denomina herbívoros. Acá, en la pirámide alimenticia, ¿cuáles consumidores siguen? Los secundarios. Los secundarios. Los secundarios. Los secundarios. ¿Cómo se les denomina a los secundarios? Carnívoros. 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 En carnívoros. Luego de los consumidores secundarios, ¿a quiénes tenemos? Consumidores terciarios. Consumidores terciarios. ¿Cómo se les denomina a estos consumidores terciarios? Carnívoros. 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 Carnívoros o omnívoros que se alimentan de todo. Luego de los consumidores terciarios, ¿a quiénes tenemos? Consumidores cuaternarios. ¿Cómo les denominamos a los consumidores cuaternarios? Omnívoros. Como depredadores. Depredadores. Yo también les dije, chicos, que aquí en la base, aquí en la base no está en la pirámide alimenticia, pero en la base de aquí, ¿a quiénes encontrábamos? A los microorganismos. Muy bien, a los microorganismos que van a ayudar a que las plantitas realicen la función de la fotosíntesis. Entonces, vamos a concluir, chicos, con lo que vamos a subrayar en el texto. Ya. Regresamos a la página del texto, regresamos a la página 63. De lo explicado ya solamente vamos a resaltar. Página 63. Continuamos, chicos. Entonces, ahora sí, ¿quién me puede decir qué es una relación ecológica? Relación ecológica. Verá que acabamos de ver en este momentito. La relación es un eco, es un eco, es un eco, es un eco, es un eco. No se va a hacer un intercambio de materia y energía. A través de la alimentación. Pero me va a ayudar solamente un señor o una señorita estudiante. ¿Qué será una cadena alimenticia? También se denominan cadenas tróxicas del griego. Trofos alimentar. Son la sucesión que ocurre de forma directa entre los organismos de diferentes especies para la contaminación de alimentos. Muy bien, Elian. Y ahora, ¿quién me ayuda con lo que es redes alimenticias? A ver, señorita Montes. Una red alimenticia es un grupo de cadenas tróficas interconectadas. Y ahora la señorita Jiménez me va a ayudar con la pirámide alimenticia. Es una forma de representar las relaciones ecológicas entre los organismos del ecosistema. Además, graficar la pérdida de energía a través de ese flujo. Muchas gracias. Entonces, chicos, de esta clase de hoy hemos visto tres aspectos principales dentro del ecosistema, que son la cadena alimenticia, las redes alimenticias y las pirámides alimenticias. También se les denomina cadena trófica, redes tróficas o pirámides tróficas. ¿Listo, chicos? Voy a detener este... Gracias por conectarse. Y voy a detener la grabación para poderles tomar lista. Muchísimas gracias, chicos.